Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por recibirme a ver más en esta programación de edición recultural. Bueno, la presentación que tenemos hoy es un poco especial porque es un poco de los protagonistas que tanto tenemos en este programa y que tanto conocemos. La amplitud de las cuestiones planteadas dio lugar a la estructura del programa de la Colombia, que se centraron primero en cuestiones historias. Contribuciones de Koch, Schneider, Edmondson, Rodríguez Neila y Sean Medier. Pasando luego a contribuciones sobre estudios numismáticos. Contribuciones de Wiggold, de la Post-Montoya y Chávez Tristán. Y finalmente, a cuestiones específicamente minero. Rico, Antolinos, Pérez Macías, Bernardo Domínguez y Bustamante Ángel. Con una contribución final, a modo de panorámica general, a cargo de Chip García. Este coloquio y su posterior edición no podría haber sido realizado sin la generosidad de los siguientes patrocinadores. Teodor Wiggold, el Instituto Arqueológico Alemán, Fundación de Pinto. Cátedra AIP de la Universidad de Huelva. El Colegio Fiscal de Ingenieros de Minas del Sur. Gementar Tessum, actual Atalallamain. Maxa, Rumbo 05. Odiéres Astores y la Asociación de Heridas. Así que yo, sin más, os dejo con estas tres personas tan informadas en el tema que vamos a tratar. Como son el doctor Tomás S. Chávez, la doctora Francisca Chávez y el doctor conocido por todos, Aguilino Delgado. Espero que disfrutéis de la jornada. Gracias. Bueno, primero agradecer al ayuntamiento el cerebro de estas magníficas instalaciones. A todos los asistentes, porque si no tuviéramos que contar que ha salido por fin el libro de la jornada, pues no sería interesante. Y para mí, personalmente, como secretario de este congreso, pues es un día esperado, porque entre que estas cosas suelen tardar y una pandemia, pues casi siete años para sacar este libro. Este congreso nunca podía haber sido realizado sin la aportación de distintos patrocinadores, todos privados, empezando por la Teodos-Bieggen-Gesselsaf, una fundación alemana que donó el primer gran montante, el Targo Bank, Atalallamainin, la Universidad de Huelva, con la cátedra IQB, aunque es la universidad, pero los fondos son privados, Rumbo 5.0, el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, la Asociación Herrería y los diez asesores. Y, por supuesto, el Instituto Arqueológico Alemán, que nos dio toda la cobertura. Y hay dos personas que quiero mencionar hoy, que sin cuya contribución el congreso nunca se podía haber realizado y que no están con nosotros, desgraciadamente. El primero es Frank Aves, es un instituto alemán que me presentó el doctor Sartner y que fue el Faktotung el que nos ayudó a conseguir la gran parte de la financiación y sin él, pues no hubiera sido posible el congreso seguro, por lo menos no hubiera sido de la misma manera. Y la segunda persona es Gobén Ovejero, que es un geólogo, me presentó el doctor Pérez Macías, con el que hicimos algunos otros trabajos, y a pesar de que era un buen geólogo, era todavía mejor persona. Y él contribuyó en el congreso y, desgraciadamente, un cáncer hizo que ni podía estar con nosotros y ni pudiera terminar su aportación. Y después simplemente decir que, aparte que hablé siempre con el doctor Sartner y con el doctor Pérez Macías de que el congreso de Río Tinto se tiene que presentar en Río Tinto, cosa que estamos haciendo, es que elegir el sitio donde se hizo tampoco es baladí. Es decir, estamos hablando de Río Tinto, que es la mina más importante del Imperio Romano, entre los más de 20 millones de toneladas de escoria y simplemente los isotopos de plomo allá en Groenlandia, simplemente valorarían eso. Entonces, cuando nosotros hicimos el congreso en 2013 no sabíamos lo que iba a aportar la arqueología. Hoy ese horizonte que se veía claro es mucho más nítido. Es decir, la cantidad de hornos que han salido avalan la importancia de Río Tinto como fuente de plata. Y en el mundo antiguo la plata es igual que el petroleo hay. Y una de las funciones de la plata y de otros metales, como el cobre, que se empieza a explotar aquí a partir de Augusto, era hacer moneda. Así que le cedo la palabra a la doctora Chávez Tristán, que le va a hablar de la importancia de la moderación. Nadie como ella, como experta lo mismo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias. Y yo, evidentemente, me encuentro, bueno, no sé por qué estoy en el centro, pero solamente para mí lo que me interesa en realidad es darles a todos las gracias a todos los que tienen esta organización tan magnífica, tan extraordinaria. Ya comentaba hace un momento que yo tengo una casa no lejos de aquí y todo el que viene a visitarla le traigo aquí. Porque creo que Río Tinto, todo el complejo entero, empezando por el propio trabajo que se gesta aquí y, por supuesto, el museo, que me parece una obra de gran interés. Y todo el mundo se va absolutamente encantado. No son arqueólogos, son personas que no, la arqueología pues es una cosa que queda como algo secundario y, sin embargo, se entusiasman. De eso, en ese sentido, mi enhorabuena, pero una enhorabuena extensiva a todos ustedes, no solamente los que han organizado, este, organizaron este congreso, sino a todos los que participan de una manera o de otra en este trabajo. Y, bueno, por supuesto, quiero también congratularme de la edición tan magnífica que se ha hecho del libro, porque estas publicaciones de los Madrid de Mita y Lungen no son cualquier cosa, no son una cosa corriente. Son fruto de una selección bastante exhaustiva, intensiva, si quieren ustedes, de trabajos que merezcan la pena. Y, por supuesto, de congresos como este, que, en fin, me encantaría decirles que sí, que en una gran medida sí que ha valido la pena. Eso va a quedar ahí y lo que aquí se escribe, evidentemente, podrán cambiar muchas cosas, pero, sin duda ninguna, será un punto de arranque para otros muchos trabajos. En realidad, yo no me quiero extender, porque sería, si yo tengo que hacer un comentario de todo lo que está aquí publicado, exhaustivamente no, de una manera un poco más larga, no terminaríamos esta mañana. Entonces, para hacerlo más liviano, yo solamente iré mencionando a algunos de los autores y dando una levísima pincelada sobre lo que aparece escrito en sus obras. Intentaré, vamos a ver, no tardar más de siete o ocho minutos, para que mi compañero profesor Thomas Chatner pueda continuar también. Bien, la base, diríamos, del grupo básico es la importancia de la minería hispana para el desarrollo monetario romano. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la moneda romana no es como nosotros hablamos hoy de moneda, no tiene nada que ver, es otra historia, la función ni siquiera casi es la función, pero el metal en la moneda es básico, no pasa como hoy día, que nos da exactamente igual la moneda de que metal sea. ¿Por qué? Porque lo que se cotiza en la moneda en ese momento es también si es plata, si es bronce, si es oro, por supuesto, y qué combinación metálica tiene la moneda. Naturalmente, estamos hablando de un territorio minero y esto va a repercutir grandemente una cosa en la otra. Por lo tanto, nos interesa muchísimo estar en una cuenca minera donde se produce plata, que naturalmente es básica, pero también hay otros metales que le son útiles al imperio y desde la República. Entonces, les doy, como digo, una pequeña pincelada en cada uno de los títulos de los autores que participan. Bueno, empiezo por el profesor catedrático don José Remesal de la Universidad Catedrático, como digo, de la Universidad de Arqueología de la Universidad de Barcelona. Él daba o da una visión general, insistiendo, porque él ha estudiado a fondo el destacho, el monte destacho, de donde las ánforas romanas conocemos hoy esa superposición de ánforas, que simplemente han sido restos de ánforas que allí llegaban, pero ese comercio, naturalmente, es un comercio muy fuerte, un comercio que mueve, mueve grandes fortunas y entonces eso le da un pie para hablar de la llegada de ánforas a esta zona. Una primera comunicación muy interesante. Me detengo un momento en la otra comunicación del profesor Michel Koch, que utiliza la idea de que Roma realmente, cuando termina la Segunda Guerra Púnica, ¿qué hace? Porque sabemos, nosotros sabemos, que Roma viene a la Península Ibérica a conquistar la Península Ibérica, pero la pregunta es, ¿por qué viene? ¿Realmente viene porque sigue una estrategia de guerra o de autodefensa? Bueno, de autodefensa vamos a dejarlo ahí, porque lógicamente los cartagineses ya, cuando ya Roma entra de una manera más fuerte, ya están prácticamente vencidos. Entonces, lo que plantea el profesor Koch es que hay más razones, llamaríamos ideológicas, es decir, de conquista y dominio, porque a la misma aristocracia romana le interesa, ya no solamente por los bienes que se encuentre, sino porque lo codicia. Pero claro, una vez que entra, ahí entra ya la codicia, porque ahí entra el interés, no solo de gloria y pillaje, sino de lo que se encuentra, de las riquezas que se encuentran aquí. Vean ustedes cómo van uniéndose una cosa con otra. Después, otro artículo muy interesante, relacionado muy directamente con la moneda, es el del profesor Helmut Schneider, donde valora la importancia de la extracción de la plata, estamos aquí, la importancia de la extracción de la plata, luego también de la extracción del oro, ya en otros momentos. ¿Por qué? Porque los relaciona, como les decía a ustedes al principio, con la moneda, con el tenario, la plata, y con el oro, o sea, con el áureo, el oro. ¿Qué pasa? Pues cuando decaen la extracción de esos metales, esto repercute muy directamente en la moneda. Creo que la idea es muy interesante, la explica de varias maneras. Bien. Entro ahora en otro profesor, el profesor Edmondson, que vino de Canadá, él es profesor en la Universidad de York, en Toronto, y que hace algo que a mí personalmente me interesó mucho, porque se dedica, o dedica sus ojos, su estudio, a la zona minera de la Lusitania. Claro, nosotros nos miramos aquí, pero tenemos otras zonas mineras que también hay que considerarlas. Entonces, creo que hizo un estudio, a mi modo de ver, muy interesante, porque insiste también mucho en el factor social. ¿Estamos en qué mundo estamos? Estamos en un mundo de intereses, estamos en un mundo de gentes de una alta categoría, pero vayamos bajando el escalón hasta que se mete en la mina. Entonces, le hace recordar, o sea, nos recuerda en este artículo algo interesantísimo, que es la ley, lo que le llamamos, la ley de, bueno, le llamamos, no, se llama, la Les Metallis Vipasensis, que es de Aljustrel, esta ley romana, que afortunadamente la conocemos porque se conserva en buena parte, y que ahí se habla de la sociedad también. Nos metemos incluso en esa ley, nos metemos incluso en los baños, en cómo funciona el barbero, o sea, unos detalles interesantísimos. Pero, claro, anteriormente no se queda en ese aspecto social, porque hace una pregunta que a mí me gustó, me interesó mucho. Preguntas que no tenemos todavía una respuesta, por ejemplo, y ya con esto me paso al siguiente. Él se pregunta, pero vamos a ver, ¿quién era el que transportaba los lingotes? Porque hay muchos detalles que no sabemos cómo funcionaban. Y esos circuitos comerciales sabemos realmente si estaban cerrados de una manera o de otra. Sabemos, lógicamente, que el metal iba para Roma, todo lo que podía. Pero se nos quedaba todavía un poco desconocido ciertos pequeños detalles que son importantísimos para conocer la sociedad. Paso al siguiente. También interesa mucho porque el profesor Rodríguez Neila, catedrático de la Universidad de Córdoba, entra en el tema, un tema muy apasionante, que es la fortuna de la Bética. Es decir, ¿quién tenía el dinero? Pero, ojo, ¿por qué tenía el dinero? ¿Cómo había canalizado su propio dinero? ¿Cómo se había enriquecido? ¿A qué clase social pertenecía? Entonces, el estudio es muy interesante porque, claro, dinero, estamos hablando de dinero, pues no vamos a mirar a las minas. Porque en las minas, desde luego, el dinero, de alguna manera, tiene que fluir. Lo que no sabemos exactamente es cuánto se queda y cuánto se marcha afuera. Este es el tema que él trabaja. Habla de los metal a la pública, de las sociedades, etcétera. No puedo detenerme, pero el tema es muy interesante, como les estoy diciendo, porque da una pincelada, y yo solamente dedico en las pinceladas un poco más originales, que bastan un poco más. Es muy interesante porque él dice que es posible que la gente, y no solamente en las minas, sino también en la agricultura, etcétera, las personas que tuvieran dinero llegaran a un momento en que dejaran a una persona de su confianza que la administrara. Y entonces, según él, por lo menos piensa así, esto contribuye a una cierta permeabilización social, es decir, aproximación de una clase con otra. Es la idea de Rodríguez Neila, que a mí me resultó bastante curiosa. Y me detengo, me gustaría detenerme muchísimo, pero es imposible, solamente damos también una pincelada, en un lugar también minero por excelencia, que es Munigua. Munigua, precisamente las excavaciones que, ahora les voy a comentar, están realizadas en toda la última etapa de excavaciones de ese lugar por el doctor, mi compañero, el doctor Tomás Chapner, que realmente, yo les voy a ser sinceros, me perdona, pero yo les voy a ser sinceros, si tienen ustedes verdaderamente interés en meterse, pero lo que se dice es zambullirse, fíjense la expresión, en una ciudad romana que piensen que está viva y que ustedes están dentro, él ha publicado hace un poco tiempo una, entre comillas, porque no es guía, ni muchísimo menos, se lo voy a llamar guía, pero no lo es, es un paseo, yo le admiro un paseo, un paseo científico, pero sobre todo muy ameno por la ciudad de Munigua. Y si ustedes están interesados en el mundo de la minería, en cómo aquello funcionaba, yo les recomiendo que lean ese libro, porque lo van a vivir, y esto no es fácil, esto es bastante difícil, en temas complejos, les ruego que me hagan caso, que me lo van a agradecer. Y fíjense en una cosa, claro, nosotros estamos en este lugar minero, nos vamos a mirar una pequeña ciudad, porque Munigua es pequeñita, a mí Munigua, una vez una persona que venía conmigo decía, es una ciudad de juguete. No, no, son esas pequeñas ciudades que también van a tener gran importancia. Siempre pensamos en Corduba, no, no, señores, estas pequeñas ciudades tienen mucho que decir. Y si ustedes viven aquí, están palpando esa vida de la mina, vean y comparen con esa otra ciudad, porque no es exactamente la misma minería, nada de plata, tenemos hierro, en fin, es diferente. Pero la vida, comparen la vida que se pueden imaginar que hay aquí, con la que pueden ustedes tocar allí. Eran capitales medianos, porque fíjense, aquí los capitales debían de ser mucho más fuertes. De aquí iba Roma, lo que se sacaba de aquí iba Roma. Aquí no creo yo que de Munigua fuera Roma, algún cargamento podía haber, pero vamos, era algo mucho más local. Sin embargo, la gente vivía allí bien, tienen un foro, que es una monería, un foro preciosísimo, pequeñito, pero esa riqueza se queda más en la zona. Aquí ya lo del gran capital que se mueve, que está en Roma, eso vamos a dejarlo. Hay una idea, precisamente del profesor Chattner, de que el foro de Munigua, que si ustedes leen este libro lo verán, pudo costar unos 100.000 sestercios. En fin, bueno, es una cantidad relativamente respetable, pero si van allí, a Villanueva del Río y Minas, hasta cerca, y lo ven, evalúen también ustedes un poco. Bien, paso, me gustaría entretenerme muchísimo más, pero el tiempo es imposible, paso entonces a el doctor Wiff Wolf, que entra directamente en el flujo, en el movimiento del metal y el movimiento, diríamos, del flujo de los denarios, puesto que los denarios son de plata, ¿qué pasa con los denarios? ¿Funcionan en un momento más? ¿Funcionan menos? Esa idea. Y dice una cosa que es interesante, porque hay un momento en que se rebaja la plata del denario, la composición del denario tiene menos plata. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas, el suministro es menor, entonces lo que se hace es simplemente rebajar la cantidad de plata que tiene el denario, que tiene la moneda, claro, porque además Severo concretamente duplica el salario militar. Claro, si yo pago más denario y tengo menos plata, pues está la cosa clarísima, lo que hago es quito plata, el denario tiene una composición de Argentina, tiene menor cantidad de plata, está clarísimo. Truco, que había en su momento, he dicho trucos un poco un plan de broma, pero problemas económicos realmente serios. Paso ahora al doctor Joaquín de Hoz, que se ocupa de un tema muy interesante, que es el stock monetario. Claro, es algo así como lo que venimos diciendo, la cantidad de moneda se resentirá según la cantidad de metal que tengamos, hará falta más o hará falta menos, es un problema muy interesante, pero hay un punto que se ha repetido muchas veces, que lo saca a colación, y no solamente él, que es unos análisis que se hicieron en Groenlandia sobre la polución, no les puedo decir cómo ni muchísimo menos, pero créanme, la polución del hemisferio norte, pues de alguna manera se refleja, no sé cómo explicarles más claro, en esta analítica que se realizó hace unos años, no recuerdo exactamente quiénes fueron, porque son varios, el nombre de quienes hicieron los análisis, etcétera. Pero bueno, es un proyecto muy interesante, y se vio que entre 143 a.C. y 58 d.C. y hasta el 128 hay un declive, se nota perfectamente que hay un declive en esa producción, porque la polución lo está cantando, se está notando que había habido menos trabajo, diríamos, de la extracción del metal. De ahí paso brevísimamente, yo no me quiero pasar del tiempo, me estoy pasando ya unos minutos, a la comunicación mía, vamos, el artículo mío que se lo voy a resumir en tres puntos. ¿En qué me fijo yo? Me fijo, por supuesto, en la sociedad local, en la sociedad local y en Roma. Es decir, estoy aquí, en este mundo, y Roma está aquí. Cómo una cosa va con la otra. Y esa articulación, cómo funciona. ¿Y para qué? Para estudiar eso, ¿en qué me fijo? Pues en algo que es muy atractivo, en el estudio de los tesoros. Porque hasta ahora nadie ha hablado de tesoros prácticamente, pero es que la tesorización, el guardar monedas, hoy podríamos guardar en el banco, porque las monedas, además, podríamos guardar otra cosa, ni siquiera los billetes, ya saben ustedes que hoy todo es diferente. Pero en el mundo antiguo, el tesoro de monedas era básico y fundamental. ¿En qué me fijo yo entonces? Por una parte, en los tesoros, que son dinero, y por dónde van los tesoros, en qué zonas se van ocultando los tesoros. ¿Dónde están los de plata? ¿Dónde están los de bronce? Y eso me hace también reflexionar, no me puedo entretener, pero es muy interesante, en qué motivo habían tenido en ciertos momentos muy concretos para tesaurizar y perder. Porque tú lo puedes tesaurizar, pero lo pierdes o no. Es decir, porque en ciertas zonas, y muy relacionadas, ojo, ahí voy yo, con las minas, hay una aglomeración de tesoros que responden, además, por la cronología de las monedas, a unos momentos políticos muy determinados. Esa es la clave, que no vamos a aplicarla ahora, pero ahí quedaba. Y, por otra parte, muy interesante también, porque es que aquí también se hace moneda. En el sur de la península iberia no se hace plata, pero en nuestras zonas de todo el sur se hace bastante bronce, porque la moneda de bronce no valía con la plata, pero también funcionaba. Y es la que se hace aquí. Y fíjense, para relacionarlo con las minas, ya les he hablado de los tesoros relacionados con zonas de mina, y el bronce, porque hay una serie de cecas locales, es decir, de ciudades que emiten monedas, y están muy en contacto con zonas de las minas. Nos acordamos del llamado triángulo, que rodea, vamos, triángulo, el lacus ligutinus. Estamos relacionándonos desde allí, lógicamente, con el mar, con las salidas al mar, el Betis, por supuesto, el río, pero también nos estamos relacionando con las minas, con estas zonas de minas. Y justo allí hay una serie de ciudades que son cecas, que emiten monedas, monedas de bronce que, de alguna manera, debió tener alguna conexión con el movimiento minero. No les puedo decir cuál, sería una secundaria, lo que quieran ustedes, pero la conexión, a ver, la isla, porque es el grupo de toda la Bética más intenso de emisiones de cecas que emiten monedas. Algo será. Y ya, terminando dentro de un segundo, hay otro artículo que me interesó mucho porque es la minería de Cartagonova, de los doctores Rico y Molinos. ¿Por qué es Cartagonova? Lo mismo que interesaba mucho ver qué pasaba en Lusitania, pues este en Cartagonova. Porque, además, Cartagonova se abandona en el siglo I, primero después de Cristo. Y a mí me gustó mucho, también, muy bonita la presentación que hace del almacenamiento, o sea, los más planos, tal, almacenamiento, tituración, lavadero, tostación, en fin, muy ilustrado todo, muy bien. Y los detalles de las piletas, piletas cilíndricas, piletas de doble depósito, unas ilustraciones que son realmente bastante atractivas, de los hornos de fundición, en fin, todo esto. Bien, como les digo, la plata, hay un puntito también interesante, porque, bueno, hay muchísimos, como les digo, son pinceladas, claro. Él ilustra un edificio residencial y administrativo que está al lado de los talleres metalúrgicos. Entonces, se ve muy bien como el funcionamiento, realmente, que lo podemos encontrar en cualquier otra mina, pero aquí queda perfectamente reflejado. Bueno, el doctor Pérez Macías tiene un artículo que también me pareció interesantísimo sobre la producción metálica de la faja pirítica ibérica en época romana. Y habla también de los isótopos, precisamente, trabaja también ese tema, por eso yo no voy a insistir más. Hay un detallito muy insimpático, porque, según estos estudios, al parecer, se producían 80.000 toneladas al año, lo que es una barbaridad, y un 70% en un momento determinado, justamente, de 150 antes al 50, después de Cristo, pues, resulta que estos análisis daban un 70% de río tinto, de procedencia de río tinto. lo que ven ustedes es absolutamente impresionante. Bueno, él trabaja, creo que esto lo domina como nadie, sobre los escoriales, él se ocupa de las masas minerales de los escoriales, que verdaderamente, a fondo, y tiene tres puntos, Tarsis, río tinto y al justrel. Tres puntos que verdaderamente son muy atractivos, porque ya sabemos la producción, etcétera, etcétera. Entonces, la pena es que tenemos, la plata predomina en época romana, la pena es que después, a partir de Augusto, sí, pero hay más cobre, entonces, se va viendo la evolución de la plata al dominio del cobre. Aquí hay un trabajo, un estudio muy concientudo, a partir de los escoriales y tal, de cómo esto va evolucionando. Bueno, y no me voy a entretener, porque me iba a entretener bastante, pero ya veo por la hora, es absolutamente imposible, y solamente me quedan dos cosas. La profesora Macarena Bustamante habla de la cerámica, de la cerámica, y fíjense, es muy interesante, porque los restos de cerámica, lo poquito que más o menos nos queda, nos está hablando de la vida, del consumo, de cómo funcionaba todo. Y estamos viendo no solamente lo que gustaba más, lo que gustaba menos, la moda de antes, la moda de después, no, es decir, la evolución, sino que estamos viendo también, y esto es lo que nos interesa, cuando deja la cerámica prácticamente de aparecer, o en pequeñísimas cantidades. Esas pequeñísimas cantidades, quiere decir que ya la mina va acabándose, porque ya no interesa, y la gente se marcha. En fin, y como final, hay un capítulo, no muy largo, del profesor Javier Arce, que nos habla del siglo III, de la crisis del siglo III, terrible, ya sabemos todos que la crisis del siglo III debió ser terrible, lo que pasa que tiene detractores, y bueno, y que sigue pensando que en la crisis no fue para tanto, yo ahí no voy, por supuesto, a entrar. Sí, él piensa que es el preludio, lo dice el profesor Arce, preludio de transformaciones y la adaptación a nuevas situaciones. Y también dice, da un matiz, que hay que pensárselo, porque dice que es diferente, aquí mira por dónde, somos diferentes de Europa, vamos un poco, la crisis del siglo III, pues de otra manera, hay que estudiar este tema porque es muy interesante. Y cierra el profesor, que por cierto, Genaro Chik, de la Universidad de Sevilla, que por cierto, hago el pequeño inciso para decir que antes de venirme, me dijo que lamentaba muchísimo, que tenía la intención de venir, que había lamentado muchísimo no poderles acompañar, pero que por cuestión, por motivos de salud, pues no ha podido venir, pero le saludaba, le saludo yo de su parte. Y, como les digo, cierra el profesor Chik, adentrándose en la evolución minera, pero sin dejar de atrás, sin dejar de mirar, tener siempre el ojo puesto en el fisco, porque esto no es una cosa anecdótica, el fisco romano es lo que es y entonces hay que tenerlo siempre presente, porque la moneda sirve para abastecimiento del Estado, es decir, volvemos a la plata, volvemos al metal, pero el fisco, es decir, el Estado, necesita muchas veces para cosas a veces insospechadas, otras veces muy reales, como es el comercio con Oriente. Entonces, ese movimiento, ese flujo-reflujo es importantísimo, según el profesor Chik, para que todo esto funcione. ¿Cuándo se agota el sistema? Crisis. Esa es la lógica conclusión del profesor Chik. Y, bueno, en resumen, como han visto ustedes, los temas que se tocan son muy variados. Yo he dado unas pinceladas absolutamente, estas son anecdóticas, pero que me parecía que les pudieran resultar más interesantes. y la conclusión es que están ustedes, como decía al principio, en un lugar privilegiado. Tienen que cuidarlo muchísimo porque muchos ojos, muchos más de los que ustedes creen, están puestos en lo que aquí se hace, en lo que aquí se trabaja y en los resultados que aquí se obtienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Soy Thomas Schatner del Instituto Arqueológico Alemán, una entidad oficial alemana que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán. Y la idea de hacer este coloquio, por tanto, es también una cuestión institucional entre la Universidad de Huelva, representada por el profesor Pérez Macías, Río Tinto, con su museo y con su municipio, representado por Aquilino y el Instituto Arqueológico Alemán, representado por mí. Gracias por vuestras ayudas y sin el esfuerzo de todos no hubiera sido posible, especialmente gracias a las buenas palabras que me has dado Paquita. A mí me toca hablar de una forma general sobre el sistema monetario, o, digamos, mejor dicho, sobre la monetarización de la economía. Sabemos que, está claro, Roma tenía una economía monetarizada. ¿Qué quiere decir eso? La moneda no siempre existió. Hubo una época en la humanidad en que no había moneda y en esos tiempos pues había lo que se llama una economía de subsistencia. Cada uno lo que producía se lo gastaba él. Y prácticamente no había excesos. Los excesos sí que, claro, sí que los hubo, digamos, para tener algo para el día de mañana que se depositaron en silos y tal para que hubiese tiempos de hambre. Esos fueron los excesos. Estamos hablando de la época neolítica donde se dio una evolución significativa. Lo cuento esto no por alejarme del tema sino por llevarnos al tema que es la división de los trabajos. En época neolítica había gente, la gente se sedentarizaba y de repente había gente que se dedicaba a una cosa, a la agricultura, por ejemplo, y al mismo tiempo había gente que excedía y se dedicaba a otra cosa, por ejemplo, al ganado o algo así, o al trabajo de maderas. Con lo cual, ya no todos hacían todo. Había unos que hacían una cosa y otros que hacían otra. Con lo cual, unos, digamos, tenían la mano sobre unos productos y los otros sobre otros. ¿Se produjo el qué? El intercambio de cosas. Y pasamos a la época del comercio de trueque. Es decir, yo tengo dos vacas y te las cambio por 15 sacos de trigo o algo así. Pero eso, claro, eso lleva a su problema en que una vaca son 15 sacos de trigo, pero el vecino, como cuentan, pagó solamente 8 y el otro pagó solamente 4. Es decir, ¿quién pone lo equivalente a lo que sería una vaca? ¿No? Un problema. Es un problema muy fácil pero que, o difícil al mismo tiempo, que se resuelve en el momento en que hubiese un regulador. Ese regulador normalmente es el gobierno que marca. Ese tipo de mercados de subsistencia en comercio de trueque existe hasta hoy en día. Evidentemente, todos nosotros lo hacemos y nos acordamos muy bien de aquel canadiense hace unos 15 años, no sé si se acuerdan ustedes de lo que pasó por los periódicos en el año 2005. Había un chico en Canadá, Kyle MacDonald. Se llamaba, estaba parado, sin empleo. Y se acordó que tenía un clip en su bolsillo, un clip rojo rojo y lo puso en internet con la idea de que a través de cambios de trueque digamos, llegar a tener una casa. Y la verdad es que le funcionó. Al año empezó con un clip, esto si fuera un clip, lo intercambió, lo metió en los sistemas estos de internet, al medio año creo que si ya estaba en un nivel de una lavadora y de repente los periódicos empezaron a fijarse en él, un productor de cinema le dio un papel en una película, lo que fue el pelotazo de ese, ganó tanto dinero con eso que se compró una casa. Es decir, empezó con un clip a base de trueque sin dinero al año tenía una casa que después la donó al pueblo de donde procedía. ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta el día de hoy funcionan esos sistemas económicos. Volvamos al regulador. Más o menos en China creo que fueron los primeros en inventarse un sistema intermedio entre la vaca y los sacos de trigo que fue una forma de pagar neutra y que en aquel momento eran unos caracoles de cauri creo que se llaman. estamos en el 1500 antes de Cristo. ¿Qué tienen? Entonces, la vaca pasaba a costar vamos a decir mil caracoles de cauri y el saco de trigo pasaba a costar cien caracoles de cauri. Con estos caracoles lo que se hizo es traspasar ese efecto regulador a un medio neutro el caracol que tenía la ventaja de era raro era aceptado por todos y todos tenían acceso a él. Ese fue digamos el primer dinero que se conozca es decir un medio externo al trueque en forma de caracoles. Ya después los egipcios en época posterior también tuvieron una forma de trueque de intercambio normalizando en Egipto por ejemplo un trabajador cobraba dos ¿cómo se llama? dos cañas de cerveza al día que fue su salario prácticamente alimento ¿no? Pero estoy intentando de realzar el papel del regulador la primera moneda tal como nosotros la conocemos hoy es una invención es una invención de Lidia una provincia en Anatolia Turquía donde el rey Midas fue el primero en acuñar moneda para ese material utilizó materiales preciosos ahí ya tenemos por la primera vez el oro y la plata en una mezcla que es el electrón y él acuñándolo con un sello como regulador lo daba por bueno y esa medida a partir de ahí digamos el éxito del dinero fue ininterrumpido hasta el día de hoy pero en toda la antigüedad había lo que ya dijo la profesora Chávez una fuerte relación y un conocimiento en el metal que la moneda tenía y su es decir el metal el valor del metal y el valor nominal que no es exactamente lo mismo es decir yo puedo aceptar que una moneda tenga x porcentaje de oro o de plata y después con eso soy capaz de comprar un vaso de agua con otra moneda compro unas gafas y un vaso de agua es decir el valor nominal estaba siempre relacionado con el valor de metal que realmente estaba dentro de la moneda había siempre conciencia de eso a día de hoy como ustedes saben ese consenso se rompió se rompió lo rompió el presidente Nixon Richard Nixon el 15 no el 5 de agosto del año 1971 hasta allí el dinero que nosotros tenemos tenía como que un contrapeso en el oro depositado en Fort Knox Estados Unidos y toda la masa monetaria que circulaba tenía un contra estaba asegurada por toneladas de oro en el Fort Knox ya antes se había cortado esa relación entre la masa monetaria y el oro depositado porque ese oro garantizaba el dinero que estaba aquí y antes se había cortado esa relación pero con Nixon se cortó definitivamente y en el año 1976 el Fondo Monetario Internacional decidió que no había más relación entre la masa monetaria y algún tipo de seguro que pudiese haber en forma de oro o plata en algún otro sitio con lo cual hasta el día de hoy el dinero que nosotros tenemos no tiene ningún tipo de seguro por detrás es el valor que nosotros o entonces los bancos centrales le dan por eso hay un gran peligro porque si si la señora Christine Lagarde en Frankfurt le da el botoncillo de la máquina de imprimir dólares o euros la máquina empieza a producir billetes pero esos billetes se amontonan y ella tanto puede emitir un millón como dos millones o tres millones de billetes que es prácticamente lo mismo pero ese ya no tiene resguardo en la antigüedad no fue así para una cabeza en la antigüedad esa moneda tenía que tener un contrapeso y ese contrapeso era el valor de plata que estaba dentro de la moneda y ahí entra Río Tinto quien tenía la plata es el que tenía el metal para meterlo vamos a los números sabemos muy bien que entre la mitad del siglo segundo antes de Cristo y la mitad del siglo primero antes de Cristo durante esos ochenta cien años se calcula que había más o menos cincuenta millones de denarios en circulación en el imperio romano masa monetaria cincuenta millones no perdón miento a mitad desde el siglo segundo eran cincuenta millones de masa monetaria en el transcurso de los cien años hasta la mitad del siglo primero antes de Cristo entre los años cincuenta y cien esa monetaria aumentó nueve veces y de una masa monetaria de cincuenta millones de denarios subió para cuatrocientos cincuenta millones de denarios 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 es una moneta de plata como nos acaba de explicar la profesora Chávez cuatrocientos millones de denarios equivalen a mil quinientos cincuenta y seis toneladas de plata todos los años son veinte toneladas de plata que Roma tendría que organizar de algún sitio para aumentar esa masa monetaria esa masa monetaria se aumentaba porque el comercio se aumentaba es verdad que la única fuente de suministro de plata no fue Río Tinto Roma se pasaba la vida con guerras y tengo aquí los números los que perdieron la guerra tributo la guerra con Cartago después de la primera guerra mundial de la primera guerra púnica perdón Cartago tenía que suministrar ciento quince toneladas de plata al perder la segunda guerra púnica doscientos cincuenta toneladas de plata felipe felipe quinto de macedonia perdió la guerra con roma estamos hablando en el segundo siglo antes de cristo veintiséis toneladas de plata antíoco tercero rey de los seleucidas perdió la guerra con roma tributo trescientos noventa y tres toneladas de plata además además de estos tributos a los perdedores de las guerras con roma tenían que pagar también reparaciones para los daños causados esas reparaciones todas juntas de estos Cartago y Macedonia eran seiscientas ochenta y una toneladas de plata a esto se sumaban los botines de las guerras de roma que también eran forma de plata todos los botines juntos ciento ochenta y cuatro toneladas de plata en suma si sumamos todo las guerras a roma le aportaron ochocientas sesenta y cinco toneladas de plata ochocientas sesenta y cinco antes hemos escuchado que la masa monetaria aumentaba en los ochenta años mil quinientos y cincuenta es decir más o menos la mitad de la plata que hacía falta para aumentar la masa monetaria roma lo obtuvo a través de sus guerras pero la otra mitad de donde la obtuvo ahí entra río tinto el profesor pere macías ha hecho los análisis setenta por ciento de la moneda de plata a ver si miento aurelio setenta por ciento es de aquí de ahí tenemos el papel de río tinto para la economía romana una economía monetarizada monetarizada quiere decir que todo tanto lo material como lo inmaterial un abogado presta un servicio es un bien inmaterial pero hay que pagarle eso también es una forma de monetarización con eso roma era muy semejante a nosotros hoy en día que ya no conseguimos imaginarnos nada sin que haya una forma de tributación y ah se me olvidó hay que ver otra cosa también esa masa monetaria que poco a poco fue aumentando y funcionaba siempre y cuando esa relación que antes hemos descrito entre el valor de la moneda de plata que contenía y el valor nominal estaban en cierto equilibrio a partir del siglo tercero ya mencionado ese equilibrio empezó a digamos la gente ya no creía muy bien en la estabilidad y se dispararon los precios el dinero tiene la desventaja la moneda de que es muy pequeña se pierde se está estipulando que la pérdida de moneda la pérdida de moneda a ver donde lo tengo la pérdida de la moneda es de 2% al año es decir de la masa monetaria que circula el 2% al año se pierde tanto se pierde porque se pierde como son pagos de Roma para importaciones a India por ejemplo Roma importaba de India seda que se pagaba esa paga salía del sistema monetario romano y se incorporaba en unas cajas que estaban en India ese dinero salía de la masa monetaria romana 2% al año de dinero sale con lo cual Roma solo para mantener la masa monetaria en el mismo nivel visto las pérdidas de 2% lo que equivale 2% de pérdida por año equivale a una a una diminución hasta la mitad en 35 años si la masa monetaria es de 100 con estas pérdidas en 35 años la masa monetaria se reduciría a la mitad solo por eso Roma tenía que acuñar moneda todos los años solo para mantener la masa monetaria al mismo nivel con lo cual para ese periodo por ejemplo que antes habíamos mirado de la mitad del siglo segundo antes de Cristo a la mitad del siglo primero antes de Cristo además Roma tenía que acuñar 2 millones de denarios al año con lo cual en los 80 años que estamos mirando 160 millones de denarios equivalente a 620 toneladas de plata antes habíamos mencionado los 400 millones de denarios que la masa monetaria aumentaba en esa época de 50 a 450 habíamos visto con lo cual Roma necesitaba para mantener la masa monetaria en el mismo nivel otros 2.500 toneladas de plata más solamente para esto es el final de lo que voy a decir 2.500 toneladas más de plata en este periodo solo para mantener la masa monetaria al mismo nivel sin aumentarla esto esto todo para resumir ya sin tener una teoría del dinero de la que nosotros hoy disponemos esa teoría de dinero o digamos la falta de una teoría de dinero implicaba que Roma tenía inflación pero no sabía cómo explicarla y la única forma de frenarla fue desvaluar la moneda meterle cada vez menos metal o menos metal precioso en la moneda lo que llevó evidentemente a una subida de precios tremenda porque tenían mayores inflaciones que Venezuela hoy en día que está al millón por cien o algo así muchas gracias aplausos 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 aplausos